El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha destacado este jueves que el programa cualífica de la Junta de Andalucía ha alcanzado un 70% de inserción laboral entre víctimas de violencia de género. Un total de 500 mujeres en Málaga han participado en esta iniciativa pionera del gobierno andaluz dirigida a la inserción laboral de las mujeres que han sufrido la violencia machista. Este programa tiene un porcentaje de inserción laboral muy importante. Desde que se inició en la provincia de Málaga, el 50% de las mujeres que han participado por el programa cualífica han encontrado un empleo. Una de cada dos mujeres tienen un empleo. Y concretamente en este año ese porcentaje ha mejorado sustancialmente. El 70% lo tienen. Siete de cada diez mujeres que han participado este año en el programa cualífica han encontrado un empleo. Heredia ha mostrado el compromiso de los socialistas y alcanzan el gobierno de España de dotar suficientemente las partidas presupuestarias contra la violencia de género y ha rechazado los recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular y el Ejecutivo de Rajoy. En una visita al Hotel Barceló de Málaga, una de las empresas que colabora con el programa cualífica de la Junta de Andalucía, el responsable socialista ha destacado que Andalucía es la única comunidad autónoma con un programa de formación y empleo para víctimas de violencia de género. Heredia ha querido destacar y agradecer la colaboración de empresarias y empresarios de todo el territorio andaluz que facilitan la formación de las alumnas mediante las prácticas en sus empresas y, en muchos casos, la posterior contratación de las mujeres, lo que les permite normalizar su situación personal y sociolaboral. Y dentro de estas tres personas, pues hay dos personas que están en el departamento de pisos y que continúan trabajando con nosotros. Ellas terminaron sus prácticas de 80 horas en el mes de junio y continúan con nosotros actualmente en este departamento y estamos nosotros muy contentos con ellas. Según ha denunciado Heredia, el gobierno de Rajoy no ha hecho más que recortar el presupuesto para luchar contra la violencia machista. También en el tema de algo tan importante de un drama social como es la violencia de género, el gobierno de Rajoy ha recortado en un 30% el presupuesto. En ese marco, desde el Partido Socialista, lo que planteamos es incrementar la dotación presupuestaria para combatir la violencia de género, en el sentido de la prevención y también el tema de la asistencia social a estas mujeres.